¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Álvarez! ¿Cómo va a estar ahí? ¡Ah! ¡Esta de arriba! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 La verdad es que a un 25-2 está haciendo una muy buena segunda parte. ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, uno! ¡Vamos ya! ¡Sube, sube! ¡Está solo! ¡Sube! ¡Ale, dale! ¡Está! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Baja, Nordi! ¡Baja, Nordi! ¡Baja, Nordi! ¡Ale! ¡Sándalo! ¡No se nos copen! ¡No se nos copen! ¡Suelo! ¡Lieven ahora! ¡Lieven ahora! ¡Lieven ahora! ¡Lieven ahora! ¡Lieven ahora! ¡Lieven ahora! ¡Falta! ¡Bien! ¡Fuerte arriba! ¡Dale! ¡Échasela! ¡Fuerte del lado! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Lieven aquí! ¡Cuáles siguieron las grandes tiemp familias! ¡Fuerte! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Atención! Vamos a empezar con la entrega del trofeo. El cuarto clasificado del memorial Margarita.